El viernes es el día de la aniversario de Maquinchado. Hemos firmado un convenio junto a la gobernadora y al ministro de Gobierno con la comisionada del CAIN para poder brindarles conectividad a todas las familias que reciben su lugar, lo que conllevará un trabajo bastante grande por parte del TEC. Es la primera vez, inclusive hay que señalar que la primera vez que vamos a hacer este tipo de trabajo. Es un presupuesto destinado de alrededor de 3 millones de pesos, el cual consistirá en poder montar dos torres cerca del cerro locutorio de la primera, que es algo más sencillo porque es un cerro alcanzable, pero otro cerro, Senequén, que es un cerro muy elevado, en el cual tenemos que buscar una forma de logística bastante compleja para poder subir los materiales, para poder realizar la obra ahí arriba y poder finalmente dotar de la conectividad, digamos, desde ese punto, radiar la conectividad hacia el pueblo. Obviamente estamos junto en el apoyo de toda la comisionada de fomento completa para poder hacer esta obra en la brevedad. Es una comisión de fomento, un paraje que no está cerca de las rutas habituales de Río Negro. ¿Cuánto tiempo le va a llevar esta obra, más o menos? Exactamente, sí, es un paraje que a diferencia de la que veníamos trabajando, que estaban sobre la ruta, acá estamos dando una distancia que son más o menos 90 kilómetros de Maquinchao, por lo cual es un trabajo que tenemos que estudiar mucho previamente, estamos hace varios meses viendo la factibilidad de la zona, del lugar, la montaña, el clima, porque obviamente que también tenemos que considerar el clima, tenemos el tema de la nieve, el tema del frío, son temperaturas bajo cero en invierno, que tenemos que tener en cuenta qué elementos tenemos que llevar y cómo resguardar esos elementos durante el invierno. Y es una tarea que creemos posible hacerla en más o menos una semana, obviamente dependiendo, por un lado, las condiciones climáticas que nos esperan en abril y por otro lado, el acompañamiento que tengamos de las personas del lugar.